Sí, muchísimas gracias. A esta hora de la noche nos encontramos ya con el abogado John Sander Alegría Angulo, a quien le damos la cordial bienvenida en esta entrevista, doctor Sander. ¿Qué tal? ¿Cómo están? César, muy buenas noches. Lo primero, disculparme con tu prestigioso programa y a todos tus televidentes por no poder estar presente en el programa, puedo decir, en vivo, toda vez que estoy en diferentes diligencias sobre este caso muy mediático y un caso donde la población en su conjunto exige justicia y la pena más severa para el autor de este crimen, porque es un crimen lo que ha pasado. Entonces, sobre eso, primero quiero que me, disculparme y que me entiendan, en verdad, de tu programa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Dicho esto, doctor, queremos saber un tanto también, doctor, a estas alturas, ya estamos a más de 48 horas de ocurridos los hechos, ¿cómo van los avances de las investigaciones? César, a estas alturas, ya podemos decir, tenemos ya mucha información que hemos recabado a través del Ministerio Público y desde este espacio debo precisar el trabajo y el empeño de la Fiscalía que está poniendo conjuntamente con la defensa técnica para poder llegar a escaladecer este hecho que necesita toda una población en su conjunto saber la forma y circunstancia que ha sucedido. Entonces, nosotros, ¿qué ha sucedido los hechos? Estábamos presentes desde la necropsia, después la elaboración de la acta de necropsia, hasta la entrega del cadáver a su señora Madrecita, para posterior empezar a hacer las diferentes diligencias como declaraciones, el ITP, la inspección técnico-policial en la casa del detenido que tiene que responder por este delito que ha cometido. Entonces, nosotros estamos desde el primer momento asumiendo esa defensa con mucha responsabilidad. Doctor, a estas alturas, el grupo de jóvenes que conformaban este conjunto y que fueron testigos del hecho, ¿ya certificaron, o sea, ya dieron sus manifestaciones? El Ministerio Público lo primero que ha hecho es recabar las declaraciones más importantes, que son de absoluta importancia en este caso. Y las personas que estaban en ese momento ya dieron su declaración. Pero debo precisarte, César, estamos en una investigación que se tiene que mantener en reserva mucha información. Pero ya ya se presentaron. Sí, César, se presentaron, pero vuelvo a reiterar, no soy la persona y no sería un acto profesional y ético poder sacar datos que la Fiscalía lo está obteniendo, aplicando todas las estrategias legales para poder llegar con el esclarecimiento de este hecho. Pero lo que sí te puedo asegurar, el delito que se ha cometido es un homicidio. Perfecto. Se ha visto hace ratitos, hace unos minutos en el programa, un reportaje hecho en donde se muestra parte o extracto de un video. ¿Ese es el total del video que se está utilizando para las investigaciones o existe un video mayor, más amplio, da más luces de lo que sucedió? Bueno, hay que tomar en cuenta nuestra Fiscalía, el Ministerio Público, tiene una forma distinta de sacar los, de obtener los órganos de prueba, los medios probatorios, que van a ser debatidos ya a partir de este que empieza la investigación. Entonces, la Fiscalía tiene los videos, no lo que se puede ver de dos o tres minutos. Nosotros, como defensa técnica, tenemos este medio probatorio mucho antes y con mucho más espacio o tiempo, que nos ha permitido no solo corroborar la información, sino ver cómo se ha cometido el delito y sobre todo las personas que estaban presentes, la entrada, la salida, las horas, todo eso. Y eso nos da mayores luces en este hecho que está conmoviendo una sociedad entera. Sí, justamente a eso apunto, señor abogado, por el hecho de saber, porque la gente a estas alturas, la población quiere saber, quiere conocer. Usted lo acaba de señalar hace un momento también, se entiende de que este proceso es de manera reservada, pero, ¿hay móviles que han dicho quizás a los testigos del por qué este hecho? César, en honor y en la memoria del oxiso, por el dolor de los familiares en esta desgracia que están pasando, no sería, y no es responsable poder darte esa información a estas alturas, porque todavía falta definir mucho en este caso. Nos vamos a tener que quedar con esa incertidumbre. Más que una incertidumbre es respetar la investigación que está realizando la Fiscalía y nosotros como Defensa Técnica apoyando en este proceso desde nuestro espacio, porque este caso se tiene que esclarecer en todo su magnitud, en todas las formas, y sobre todo, debo precisar, César, eso sí, debo precisarle con mucha certeza, y ya tenemos el conocimiento pleno, con seguridad, el arma que se ha utilizado, esta arma es del Estado, pertenece a la Policía Nacional del Perú, esta arma no era de uso particular, era uso estrictamente de la Policía Nacional del Perú. Con esto lo que quiero decir, acá hay una responsabilidad civil de nuestra Policía Nacional del Perú, que en su momento se tendrá que debatir este punto, porque lo dice claramente el reglamento interno de nuestra Policía Nacional del Perú, al cual yo guardo mucho respeto a todos nuestros efectivos policiales, porque ellos nos garantizan nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, pero considero que en este lamentable hecho tiene que ver mucho la Policía Nacional del Perú, a través de su jefe inmediato o mediato sobre el tema del arma, porque este efectivo policial y la norma interna lo precisa claramente, no existe norma que menciona que un policía pueda llevar a su casa el arma de la Policía Nacional del Perú. Él tenía la obligación, ni bien ha terminado su turno o su labor, que estaba encomendado en un determinado lugar y espacio, él tenía la obligación, este señor que ha causado, esta persona que ha causado el hecho, este homicidio, él tenía la obligación de ir a la policía a la dependencia que pertenece y dejar el arma, o de lo contrario, el policía responsable de este grupo de personas donde se encontraban, tenía la obligación de llamarle y decir, señor policía, tienes que venir a dejar el arma, pero no se hizo eso. Entonces, desde luego ya existe una responsabilidad civil por parte de la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, en todos casos, estamos hablando, tengo conocimiento, doctor Sander, de que en la policía no basta con ser efectivo policial para portar un arma cuando no estás en servicio, cuando no estás en una comisión, una misión. Este señor, cuando se le intervino, ¿tenía licencia para portar arma particular? Muy buen punto, César, este efectivo policial, que fue efectivo policial, porque ahora ya no lo es, desde luego, me imagino que la Policía Nacional del Perú estará tomando, estará tomando, estará tomando todos los, los caminos correctos que corresponde para que empiece su proceso, su proceso correspondiente, y me imagino que el coronel, o me imagino la persona, el policía, el efectivo policial responsable de este grupo, en su momento, saldrá a dar alguna conferencia, o dará algún comunicado con respecto de la situación de este, de este, puedo llamar, de este homicida, porque corresponde eso, la sociedad, ¿Usted lo ha hecho el término? ¿Se dio un homicidio? Se dio un homicidio, y es más, ¿por qué? No existe un indicio, existe una prueba contundente, al cual es el video, y ese video, fue obtenido por el Ministerio Público, con todos los pasos establecidos, cómo sacar un medio probatorio, y por tal motivo, existe una prueba contundente, que demuestra la forma, cómo ha sido, en este caso, quitado la vida, y patrocinado. La pregunta, ¿tenía o no tenía licencia esta persona? No tenía, no tenía licencia, y por tal motivo, esto se tendrá que ver en el momento, cuando me constituyo como actor civil, dentro del proceso penal. Entonces, salta una pregunta de cajón, ¿por qué portaba arma, sin licencia? Primero. Segundo, ¿era un peligro, para quien, no solamente para quienes estaban en el grupo, sino para todas las personas, que se encontraban en el bar y otras? En este hecho, ¿existe un conjunto de delitos, antes de decir eso? Sobre eso, nuestra norma penal, lo dice claramente, delito de peligro común, y por tal, estamos hablando del concurso real de delitos, que tiene que afrontar, esta persona, este homicida, yo lo llamo ya de esta manera, ¿por qué? Porque existe una prueba contundente, una prueba coherente, que esto, desde luego, nosotros, como de ofensa técnica, vamos a aplicar lo que corresponde, y vamos a solicitar, otras, otras diligencias, diligencias más, al Ministerio Público, vuelvo a reiterar, porque este caso, se tiene que esclarecer, porque nuestra Policía Nacional del Perú, no tiene que ser manchado, por efectivos de esta naturaleza, porque desnaturaliza, a nuestra Policía, del trabajo que realizan, y sobre eso, se encargará nuestro Poder Judicial, de poner lo que corresponde, y sobre todo, resarcir el daño, a los familiares, que en este momento, están pasando, una desgracia, un dolor, el hijo único, de una madre, que llora, su temprana partida, de un joven, de 25 años, entonces, cuando, él, no tenía, absolutamente, nada, nada, no tenía, ningún problema, con ninguna persona, para que sea, de esta manera, quitado la vida. ¿Tenía algún problema, rencilla, personal, tal vez, con el, hoy, homicida? Yo lo puedo decir, con mucha contundencia, no, César, mi patrocinado, ha sido una persona, una persona de bien, en la sociedad, que se dedicaba, al deporte, y se dedicaba, a trabajar, para apoyarle, a su madrecita, y poder vivir, de esta manera, de una manera, digna, y entonces, y esto tiene que ser, sancionado, ejemplarmente. En ese contexto, el conjunto real, de presuntos delitos, complica la situación legal, de este ex policía? Desde luego, César, porque no solo, estamos hablando, de un solo delito, ya estamos hablando, de dos delitos, y hay que, pero hay que tomar en cuenta, en cuenta, que esto recién, empieza la investigación, no vaya a ser, que durante el proceso, de investigación, que determina, los meses, el juzgado, de investigación preparatoria, pueden salir, otros indicios, que pueden ser, incorporados, a la investigación, para poder determinar, qué, más existe, en la, en el fondo, de este proceso. Se dice, crimen pasional, se han dicho, muchas cosas. César, no puedo, adelantarme, como lo dije, filas anteriores, por temas, de reserva, de la investigación, y sobre todo, en el honor, y sobre todo, mirando también, la situación, que se encuentran, los familiares, en este momento. La situación actual, del detenido, de los testigos. César, lo vuelvo a reiterar, en el transcurso, de las horas, ya la fiscalía, y el juzgado, de investigación preparatoria, nos estará notificando, porque nosotros, estamos apersonados, formalmente, como defensa técnica, lo que corresponde, y lo que va a suceder, en el transcurso, de las horas, o en el transcurso, de hoy o mañana. Lo que sí es cierto, de que si no es hoy, sábado, podría ser mañana, a más tardar, que el, hoy homicida, pueda terminar, preventivamente, en un penal. Para empezar, estamos, para empezar, estamos, ya contra el tiempo, vence, a la una de la madrugada, el plazo, eso indica, que el Ministerio Público, ya tiene que solicitar, lo que corresponde, y en el transcurso, de las horas, ya tendremos, y podremos estar, en la, ya en la, en la competencia, y en la facultad, sobre todo, de poder hablar, ya con, con más precisión, lo que va a suceder. Bien, no tenemos, doctor, no me queda otra cosa, más que agradecer, muchas gracias. Gracias, de igual manera, César. Gracias. 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 Gracias.